El mesquite El mesquite El mesquite El mesquite El mesquite Bueno, vamos a dar agua Dos caballos Y un burro por allá El mesquite Por allá nos vemos Tendientes Vean el video Como siempre, comenten, suscríbanse y compártanlo Dale, ahí nos vemos pues Ahí vamos De Monterrey Nuevo León Que el conocido no tiene Pues le sobra corazón Y unirty Pele Y C C Y ¡Suscríbete! 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 que está acá está acá ¿cuánta? vamos a ir ya no puedo ni hablar allá se ve el pueblo Ocotlán que apena se ve el locoteco para los paisanos que están allá al norte y hasta allá están Los Linching Los Linching, no sé cómo se nombra Los Hacicos Los Linching puro Chalino y peor con estos zapatos como que te resbalas más ¿verdad? Las piedritas estas son bien Yo pensé que ellos iban a estar cargando los garrafones cargando hasta aquí aquí se me fue un cántaro el otro día se fue hasta la bronca se descompuso se rompió ya no lo pide miren acá no se fue dando vueltas no iba lleno y no se rompió la carretera por ejemplo se pasaría por aquí por aquí pues hijo de nada si va a estar cabrón ahí está por aquí se le fue un garrafón un garrafón a ver dónde lo voy a ir a 3 yo no bajo porque si no ya no subo no sirve se rompió híjoles bueno se rompió el garrafón el otro día por aquí andaban y se les fue un garrafón por allá garrafón de amor ¿qué tal la subida machi? ¿está buena? no yo ya no bajo allá va el otro me vienen subiendo híjoles aquí hay que estar bien al cien por ciento natural híjole bueno aquí está el burrito uy cabrón vaya de culero mira no más solo esto está aquí las quite ¿dónde está la yegua? allá o para allá bueno nos vamos para allá hay palomitas ahorita las palomitas ahorita le tiro una ah mira está está bien lleno de tiene no no verdad ok aquí el monte ya está seco ya pasó la temporada de aguas ahora sí se ve cuando está seco oye ¿qué dice? ahí está la yegua si se ve cuando está seco ¿qué pasó? ¿qué pasó? no no es ¿qué guay? no lo jose oh si se hace el corral por aquí ¿de qué? de engorda no voy allá allí en estaquel ¿no? ¿y aquí qué querían hacer o qué? pues presa ¿hace una presa? ¿cuándo? si cuando si cuando pequeña pequeñita 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 ¿qué peso? ¡oh oh 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 oh! apuerte apuerte aquí no vea la otra vez ¿cuándo le van a tener la resta? ¿y el otro tu caballo? el de Emiliano ah lo van a tener él sí oh ¡Oh!